Hola, yo soy Carolina Urrutia, soy la Secretaria Distrital de Ambiente y quiero mandarle un agradecimiento gigante a todos nuestros profesionales de la salud. Sin duda alguna, esta pandemia ha pedido de todos nosotros lo mejor que tenemos, nuestra colaboración, nuestra solidaridad y nuestro enorme valor al enfrentar con miedo la incertidumbre. Sin embargo, esos sacrificios han sido más grandes para nuestros profesionales de la salud que para cualquier otro sector de la sociedad. Quiero decirles y ojalá y sepan que cada uno de sus sacrificios, cada uno de los minutos que han pasado lejos de sus seres queridos. Cada desvelo y cada por supuesto susto de contagio ha resultado en el bienestar, las oportunidades de vida y la dignidad de cientos de miles de colombianos. Muchas gracias por estar ahí.